¡Bienvenidos a Bajo Este Techo! Finalmente estamos aquí y vamos a explicar qué vamos a hacer. Lo han escuchado en nuestras redes sociales. Ralf y yo tenemos o estamos desarrollando una carrera como padres y queremos compartir con ustedes nuestras experiencias y las experiencias de nuestros invitados. Porque empezamos todos sin saber qué hacer. No hay escuelas para padres y en esa búsqueda nos dimos cuenta que vamos a buscar padres exitosos para que nos expliquen qué tenemos que hacer. Educar con ejemplo, vamos a tener terapeutas para que nos ayuden a darnos herramientas, todo eso lo vamos a escarbar bajo este techo. Y lo cierto es que vamos a tocar temas de toda índole, desde la adolescencia, los terribles dos. ¿Qué hacer cuando usan el teléfono todo el tiempo? ¿Qué hacer cuando uno por dentro dice, ay, ya no aguanto más? Así es. Queremos darle las gracias, por supuesto, a la gente de Whiplash. Ustedes los han visto. Son una agencia digital que genera contenido, que ayuda a crear campañas digitales, a generar marketing. Así que si ustedes necesitan generar marketing de sus emprendimientos digitales, Whiplash. Porque no hay que tirar flechas, hay que pedir ayuda a la gente que sabe cómo hacerlo. Y nosotros estamos aquí en los estudios de Gravity. Si eres fotógrafo, por ejemplo, tienen unas membresías fabulosas para que tengas tu estudio propio para desarrollar tus proyectos. Tienen estudio de grabación, tienen diferentes ambientes. Así que si estás pensando en crear contenido, este es el lugar con toda la tecnología que necesites a tu disposición. Y ahora vamos a hablar de quién hace la producción en nuestro podcast. ¡Nuestra producción ejecutiva! ¡Aletrémola! Bueno, lo han visto por todas las redes sociales, lo deben seguir. Ese hombre sabe de todo. Sabe de producir proyectos, sabe de armar, sabe de moda, sabe de todo. Y Kem, nuestro queridísimo Kem, está en la producción del espacio. Es apoyarnos y apoyarte a ti en esa búsqueda de ser el padre perfecto. Porque empezamos la búsqueda diciendo, todos los hombres, mujeres, padres, madres, queremos hacer lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos. Si tú estás interesado, hazte lo mejor padre que puedes ser. Mónica tiene muchas ideas. Y equivocarse se vale. Todos nos equivocamos. Aprendemos del ensayo y error. Lo importante es reconocer cuando cometemos esos errores para no repetirlos. Y ser la mente abierta a escuchar opciones diferentes. Cada uno tratamos siempre de hacer lo mejor que podemos hacer. De ese punto de partida, vamos a desarrollar temas, preguntas, y vamos también a responder todas tus preguntas a través de las redes. Te abrimos las puertas de nuestra casa para que estés junto a nosotros, bajo este techo. La adolescencia. Estamos cerca. Solamente me quedan unos... Tres años. Tres años. Tres años. Once años para prepararme. Nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a abordar este tema? Si los hijos de nosotros todavía tenemos problemas con que se levantan de noche, quieren comer, van para el colegio, segundo grado. Pero lo cierto es que la tenemos aquí, en la puerta de nuestro patio. Y lo bueno es preparándose. Así que vamos a hablar hoy de la adolescencia. Así es. Frecuentemente los adultos creemos que los adolescentes son, no sé, apáticos, son irresponsables, son pocos comprometidos. Bueno, incluso, a veces decimos que son incapaces de cumplir determinadas tareas. Pero, ¿es realmente así? Bueno, la adolescencia, eso es una etapa necesaria e importante para hacernos adultos. Todos pasamos por ahí. Es una etapa desfiante de muchos cambios e interrogantes para los adolescentes, pero también para los padres. Para entrar en lo que es la adolescencia, la Organización Mundial para la Salud define adolescencia, atención a esto, como un periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Es decir, entre los 10 y los 11 años. Aunque un estudio reciente del Reino Unido dice que la adolescencia se puede extender hasta los 25 años. Hoy, bajo este techo, van a estar Camila Canabal y Francisco Blavia, padres de dos niñas, 15 y 17 años respectivamente. Así que a ellos les vamos a preguntar, ¿cómo se lidia con la adolescencia? No saben la alegría que me da compartir este episodio con dos amigos súper cercanos que de paso han crecido conmigo. Yo creo que he pasado todas las etapas desde la adolescencia hasta la adultez junto a ellos. Camila Canabal, una mujer de medios, emprendedora. Trabajé con ella desde que éramos unas jovencitas arrancando en televisión en mi país. Y Panchi Francisco Blavia, comentador deportista, que de paso, pues también nos conocemos. Creo que nos conocemos desde antes de Camila. Antes, antes, antes. Antes de Camila. Y estamos aquí para hablar de un tema en el que Ralf y yo no tenemos mucha experticia. Pero muchas dudas y mucho miedo, para serte honesto. Pánico. Pánico, porque la niña ya está empezando a moverse. Entonces, esto es como que se está moviendo. ¿A dónde va? Nosotros no hemos logrado todavía que la niña duerma la noche entera. Y ustedes están que las niñas salen la noche entera. Exacto. Qué nervio. Vamos a arrancar con la adolescencia. Y lo primero que yo quiero entrar es cómo fue la adolescencia de ustedes. Para empezar a entender un poco cómo somos nosotros como padres, hay que recordar que nosotros fuimos adolescentes. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarme a un papito que además es perfecto para acompañarme en este episodio de hoy. Porque yo siempre digo que él ha sido para mí, como mamá, ya que estamos hablando de ser padres, ese cable a tierra, ese equilibrio que al final de cuentas siento que es indispensable a la hora de criar hijos, ¿no? Mi adolescencia, comienzo yo, comienzo usted rápido. Salude, salude primero. Tenemos saludados. Saludos a todos. Salude al pueblo. Gracias, Mónica. De verdad que Mónica hacía un recorrido rápido, pero son muchos años. Muchos. O sea, años de años. Además, no nos vamos a contar porque nos metemos en camisas once varas. Pero éramos adolescentes. Éramos adolescentes. ¿Universitarios o cuánto era eso? Éramos universitarios. No, yo creo que antes, no, porque mi relación con Mónica es a través de mi primo Jorge y del colegio, el Emil Friedman y la relación, o sea, eso es que así que... Jorge Robayna. Jorge Robayna y Jorge. Y siempre dijeron que Mónica era la más bella del colegio. Totalmente. De hecho, hace poco nos decían, el bombón del Emil Friedman era Mónica Pascual. De verdad. Además, Mónica vivía a dos minutos del colegio. Entonces, por eso estoy diciendo, yo creo que hasta pre-adolescencia la relación y después, bueno, hemos pasado tantas etapas. Con el bombón del Emil Friedman. No lo olviden nunca, Ralf. No lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. Mira que Panchi conoce todas mis herencias. Se pasa. Ay, Dios mío. Las administraciones completas. Pero vamos a hablar de ustedes. Ustedes fueron tremendos en esa fase de Emil Friedman. No, 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 nosotros arquisimetanos, pero mi primo Jorge y sus hermanos, además, estudiaban en el Emil Friedman, no sé si Jorge estudia contigo o un año más, pero era el grupo y además la relación con las familias. Bueno, pero aquí el foco, aquí el foco es la adolescencia tuya. ¿Cómo fue? Mi adolescencia fue muy buena. Vamos a empezar por mi primera vez en la vida, que la señora Canavanza Pelli me cede el honor de empezar yo. Vamos a echar ponerte aquí para que estés el foco. Yo creo que mi adolescencia fue extraordinaria y eso yo creo que en gran parte se lo debo a los papás que tengo. Ok. Porque nos brindaron todas las oportunidades, o sea, desde la libertad, pero también la libertad conllevada confianza. O sea, puedes salir, puedes disfrutar de las cosas que hacen los adolescentes muy activos nosotros, sobre todo, mi hermano y yo prácticamente tenemos la misma edad, nos llevamos menos de un año. Entonces, o sea, no éramos niños tranquilos, pero nunca nos metimos en problemas serios. Ah, pero qué detalles, tremendo o no tremendo. No, no. Tú salías de noche, llegas tarde. Sí, llegaba tarde, vivíamos en otro país, o sea, para que si me no te permitías, te estamos hablando de los años 80, caminar de noche. Éramos patotas bandas de 10, 12 amigos que caminábamos por toda la ciudad, pero éramos muy sanos. Entonces, había posibilidades de quedarnos hasta la 1, 2 de la mañana jugando fútbol en la calle. Pero te digo, era otro país, era otra realidad. Además, no había videojuegos. Entonces, las actividades eran... Pelotas. Principalmente al aire libre. Entonces, te digo... Tú te coleabas en todas las fiestas. Me coleaban en todas las fiestas. Sí, sí, sí. Y en esas fiestas... Muy rumbero. Y en esas fiestas tomaban bebidas. Nunca, yo tomé después de graduado de bachiller. Ajá. ¿Por qué tomaste esa decisión de no tomar antes y tomar después? Porque no me provocaba. Eran valores, tus papás te lo decían. No, no. No, no. Para nada. Pero había alcohol. Pero, espera, yo tengo ese problema porque tengo dos preocupaciones. ¿Por qué? ¿Tú tomas mucho? No. Yo estoy viendo a la gente de aquí y estoy diciendo, yo, ¿cómo abordo esos temas, que son dos temas graves en la vida? Alcohol y drogas. Y el tráfico. Esos son mis temas. Ahora, dime tú, te hablaron del alcohol, como en mi país, es como que 16 años, tomo lo que tú quieras. Toma cerveza. Toma cerveza. Claro. A mí, a mí nunca ni me promovieron tomar alcohol, la ingesta de alcohol. Pero estaba ahí. Pero estaba ahí. Además, mi papá, mi papá. Tu papá toma su proyecto, todavía. Toma una cerveza, toman vino, toman whisky. Pero yo particularmente no sé por qué. Porque tenía todo el perfil, porque yo iba a fiestas, en la fiesta había cerveza. Pero, insisto, no era un mundo tan, vamos a decir, no giraba alrededor, más bien de la amistad, de la música. Yo creo que un poco de ingenuidad. Entonces, yo por eso te digo que mis recuerdos adolescentes, además jugando tenis, que tú también has jugado tenis. Entonces, cuando tú estás en el mundo de los deportes, es fundamental. Porque te aleja eso de, dile al sí al deporte, dile al no a las drogas. En mi caso fue así. Y no solamente yo, sino el grupo de amigos nunca estuvo un caso de, mira, este muchacho centro de drogadicción, este es un alcohólico o no. Y eso se lo agradezco, porque no sé si es un tema de suerte, no es un tema de estar en el lugar correcto, con la gente correcta, con la educación correcta. Pero nunca en mi adolescencia hubo problemas de alcohol ni de drogas, nunca. ¿Y las niñas? No, las niñas siempre. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Te hablaron de esto? O sea, tú como padre, los padres tuyos dijeron, mira, estas son las niñas, estas son los... O sea, ¿cómo era? Mi papá, o sea, mi papá y yo tenemos una extraordinaria relación, pero nunca tuvimos tanta comunicación en esas conversaciones. A ver, hijo, siéntese ahí que yo le voy a hablar. O sea, tampoco tenía nada de eso, no tenía ni idea. Más bien tenía conversaciones con mi mamá, pero tampoco tan profundas, pero sí. Uy, a eso le vamos a entrar más a fondo, un poquito más adelante, no quiero quemar todos los cartuchos de la conversación. Está bien. Pero está bien, está bien. Flaquito, te están soltando. No, 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 es que por fin otro hombre, o sea, por fin, como dice al inicio, por fin otro hombre, porque para el hombre eso no es fácil, o sea, tenemos preocupaciones y no sabemos qué hacer. Es verdad, es verdad. Ahora... Tengo que pensar de alguien que... Claro. Ahora, Cami, yo sé que tu mamá y tu papá eran mamá y papá súper trabajadores fuera de casa. Sí. Y durante mucho tiempo, tú siendo adolescente, pues estabas a cargo prácticamente de tus hermanos en casa mientras mamá y papá salían a trabajar. Así, así fue mi vida completa, porque mis padres médicos trabajando para pagarse sus estudios y luego sus pobrados. Inmigrantes. Inmigrantes, exacto. Venían de Uruguay, en Venezuela. Pero yo siempre, no sé si por la comunicación que tuve tan completa con mis papás, siempre tuve como toda la gama de posibilidades de lo que existía de... Me voy a pegar más el micrófono porque estoy un poquito separada. Es que papito es muy grande. Ajá, por aquí. Eso es bueno, eso es bueno. De lo que existía, de los problemas que ven en la calle. Mi mamá siempre me habló desde muy chiquita. Yo creo que desde los 10, 11, 12 años en mi casa se hablaba abiertamente de drogas, de alcohol, de sexo. Mi mamá fue muy, si se quiere, de alguna forma liberal. Me dejó tomar mis decisiones. Yo cuando tenía 13 años probé mi primer cigarrito y a los 15 ya fumaba y mi mamá lo sabía. Pero siempre tuve como esa información de que eso es malísimo, trata de dejarlo. Mucha, mucha información con respecto al alcohol. Yo nunca, de verdad, nunca tomé. Mi primer traguito lo tomé a los 18 años. Hasta ahora que yo no... Ahora tengo un límite. No, tengo... Dos, tres prosecos, de ahí no pasa. Si quiero amanecer bien al otro día, tienen que ser dos prosequitos. De verdad, nunca he sido de tomar. Siempre la parte de la salud tuvo un lugar fundamental en mi vida. Fui una niña muy temerosa de todas las cosas que pudieran pasar. Tal vez porque, bueno, hija de médicos, tenía como mucha información de todas las cosas que pasaban. Escuchaba mucho de lo que le pasó a fulanito por la droga, de lo que le pasó al otro por el alcohol. Entonces, yo nunca quise entrar en eso. Siempre, de verdad, fui una niña madura, consciente, responsable. Y es algo para mí muy bonito porque me criaron con mucha información. Yo hubiese podido... Perdón, con mucha libertad, perdón. Yo hubiese podido hacer cosas y mis papás ni cuentas se daban porque, por ejemplo, a mí no me ponían horarios a los 16 años. A mí no me ponían hora de llegar a mi casa. Si yo quería llegar a las 6 de la mañana, yo llegaba. Solamente mi mamá me decía, ¿con quién vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Tengo un teléfono, cualquier cosa, me llamás. Y yo... Y me preguntaba, ¿a qué hora vas a venir? Y yo ahora con Joaquina hago lo mismo. ¿A qué hora quieres venir? Y Joaquina me dice, mami, a tal hora. Yo paso toda la noche en vela. Yo no soy tan relajada como era mi mamá. Mi mamá estoy segura que se dormía. Yo llegaba a las 6 de la mañana y no pasaba nada. Así era mi mamá. Yo tenía que levantarlos en la cama y que llegué. Ah, bueno, mi mamá era así. No sé si es porque era otra época. Yo, cuando... Panchi se duerme, ronca y todo cuando las niñas salen. Ya va, ya va. Pero a veces hacemos turnos. Cuando ella está muy nerviosa, porque Joaquina puede estar, por ejemplo, lejos de casa. Ay, eso me... Ella me dice, por favor, quédate tú despierto. Ponte que vaya a llegar, no tan tarde, una, dos de la mañana. Que yo... No tan tarde, una, dos de la mañana. No, no, pero a las 6 de la mañana. O a mi hija tiene 17... Ya yo no le pongo horas. Ella me dice, mami... Joaquina también es muy madura, muy consciente. Joaquina es muy especial. Claro, ahí tienen teléfono. Hacen el pin cada dato. No solamente teléfono, sino la puedes ubicar... Claro. Ahí hay dispositivos. Bueno, yo no les pongo horario. O sea, no les pongo horario porque conmigo... Mi mamá lo hizo así. Y yo de verdad te puedo decir... Es decir, tengo 46 años y yo ni siquiera he probado, pero ni la marihuana que hoy en día todo el mundo no lo he hecho, ni lo quiero hacer. Voy invicta. Yo también. Y lo quiero... Pero... Lo quiero mantener porque quiero ser ese ejemplo para mis hijas, de verdad. Vamos a saltarnos aquí el orden de todo, pero espérate, porque este tema no lo quiero dejar y retomarlo más adelante, el problema de las drogas. Yo creo que es una cosa bien interesante. Yo tampoco jamás he probado absolutamente nada. Y la gente cree, perdón, la gente cree que como somos de televisión, ¿verdad? Por favor, la gente me ve como yo me comporto en una fiesta y dice, este está borrado de la fiesta y lo que he tomado es agua, porque ustedes saben que yo de beber casi no he dado nada. Es verdad. Pero el tema de la droga me parece un tema súper interesante, sobre todo en este país en donde nos tocó vivir, en donde la marihuana está en las puertas de todos los colegios. Bueno, es legal en muchas partes. O sea que... Sí, sí, sí. Pero es como que... También hay que pasarse un switch sin ser pro cannabis ni consumidor de nada por el estilo, pero hay una realidad. Que la marihuana va a estar en todas partes. Sí. Porque va a ser legal como la gente compra marihuana como compra alcohol. Entonces, aquí se siente que el cannabis es mejor que el alcohol. Yo siento esto. La gente, cannabis bien, pero alcohol no. Y uno dice, ya va. Y ya te empieza a pasar que en las reuniones, en donde sea, está alrededor de nosotros y de nuestras hijas. Entonces, yo sencillo le hablo a mis hijas. Miren, niña, les digo la verdad. Es verdad que el cannabis todo es natural, pero les voy a decir una cosa. A mí, yo nunca lo he necesitado. Yo soy siempre una de las más alegres con mi comadre de la fiesta. Bailo, canto, echo broma. Nunca he necesitado, digamos, ese empujoncito extra, ni del alcohol, ni de la droga. Y, por lo menos, nosotros, las dos niñas, una es cantante, ya está enfiladísima, y la otra juega fútbol y también canta, pero digamos que juega fútbol. Entonces, siempre les digo, para lo que ustedes hacen, el tema del alcohol y la droga es terrible. Pero me sigue llegando al tema de la marihuana, sino, por ejemplo, el vaping. Que el vaping es otra historia, además, entre los adolescentes y pre-adolescentes, porque hay niños de 12, 13 años que tú los ves también consumiendo. Y yo tomaba, yo fumaba verbo. Pero, ajá, ¿cómo hacen? A mí no se me olvida eso. ¿Tú le has contado a ella que tú hacías eso cuando tú tenías 13, 14 años? Sí, claro. ¿Tú fumaba verbo en cuánto tiempo? O sea, ¿cuántos años? Yo fumé desde los 15... Cuando yo te conocí, tú fumabas. Claro, y bastante. Desde los 15 años hasta que murió mi hermana. Cuando mi hermana murió, yo tenía 25 años. Y eso no fue que mi hermana muriera por algo relacionado con el cigarro, sino que ese despertar de conciencia de lo vulnerables que somos los seres humanos y de lo frágil que es la vida, me hizo como querer más llevar mi estilo de vida saludable, cuidar mi cuerpo y todas las cosas que pudieran afectar a mi cuerpo, aunque lo de Valentina no tuvo nada que ver. Pero esto en particular, regresando al tema de la adolescencia o de las costumbres o de la educación, yo les decía que mi hermano y yo, bueno, tú conoces a Juan, mi hermano, nos llevamos 10 meses y medio. Y mi hermano siempre fue fumador hasta, bueno, cuando nació mi sobrina. Y le gusta tomar. Entonces, yo no tomaba, él tomaba. Él fumaba una caja, dos cajas diarias. Yo en mi vida he probado el cigarro. Entonces, es tan relativo todo. O sea, tú vas a tener comunicación. Pero ¿por qué no lo agarraste y por qué lo agarraste? Porque lo interesante es entender la mente del adolescente. Es decir, ¿qué? Porque todo el mundo dice que lo hacen por imitación. Otra gente dice que lo hace por presión social. Bueno, mi mamá fumaba y yo probé el cigarro. Y pues, nada. Y a mí me gustó. Y yo siempre digo, a mí me gusta fumar. A mí me parece rico. Es rico, pero bueno. No lo soporto. El olor no lo soporto. No lo soporto nada. A mí me parece. Menos me ha quedado de fumar porque, ¿verdad? A mí me parece. A mí me parece. El sabor es horrible. Nada, por eso. ¿Y tus hijas lo han probado? Joaquina sí. ¿Y te lo dijo? Sí. Para mí eso fue. O sea, a mí me dio taquicardia, arritmia. Pero yo, mi amor, actué. Joaquina Malina, vea esto. ¿Pero te dio taquicardia por? Porque ella me contó. Ella me contó el día que lo probó. Hoy estaba fumando un cigarro. Y tú, ¿y tú? Y yo dije, ¿de verdad? Y sí. ¿Y qué pasó, mamá? ¿Te gustó? No, mami, no me gustó para nadie. Le digo, pues, menos mal que no te gustó. Porque tú cantas y el cigarro de verdad. Ah, claro. No, claro. El cigarro es malísimo para todo. Cantes, no cantes. De verdad que es terrible para los pulmones, para nuestra salud. Entonces yo le dije, menos mal que no te gustó. Porque yo fumé y gracias a Dios yo tuve la fortaleza de dejarlo. Pero después que te ambicias es muy difícil. Y se lo dije así. Entonces, mami, por favor, no le vayas a contar a mi papá. Te lo pides. Voy con eso. Ese tipo de confesiones las hacen más con Camila que con Panchi. Conmigo todas. Sí. O sea, a ver, en la casa yo siempre he tenido... Te tienen pánico. Sí, pero hay un equilibrio. Te tienen terror. Sí, pero por, no sé, por una figura. Sí, porque nunca... No, está bien. A ver, es muy difícil llegar esas conclusiones. Porque yo he tenido, yo soy padre... O sea, yo vivo en un matriarcado. Fíjalo. Yo crecí en un matriarcado. Porque yo crecí con mi mamá, con mi abuela, que es una de las figuras más importantes de mi vida. Y además con personalidades muy fuertes. Me caso con mi Sifu. Seguimos la misma línea. Y además tengo dos hijas. Weplash es marketing y tecnología. La gente piensa que solo llevan redes sociales y no. Ellos me han ayudado literalmente con todo. Y lo mismo lo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas. Porque hace que tú automatices tus procesos. Mira, necesitas un website. Obviamente para vender a través de él. Un carrito de compras. Perfil en Amazon. Promociones en Facebook. Armar campañas de correo. Y además atender efectivamente a todos los que te contactan. Así que ellos te automatizan todo y asesoran cómo debe ser tu proceso. Weplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te alivia de ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar a las finanzas y a buscar más mercancía. A diseñar tus productos. Cada quien a lo que sabe. Si quieres tener un website increíble. Ingresa ya en weplash.com y agenda una llamada con ellos. La única agencia que practica lo que predica. Estamos en Gratuity. Y aquí hay espacio para todos. Por ejemplo. Si eres una agencia de publicidad y necesitas un estudio aliado para que puedas aterrizar todos los proyectos de tus clientes. Acá vas a poder tener acceso a todos los equipos y personal para que logres darle vida a las producciones de tus clientes. Así que no esperes más. Y contáctalos a través de www.gravity.com Jason Hyde es joyería con propósito. Es joyería italiana hecha de la mejor calidad. Y lo más importante es que lo hacen con materiales reciclados. Todos los puntos de color de la joyería están hechos de plásticos reciclados de los océanos. Y lo estamos usando. No solamente son bonitos, también se usan y funcionan. De paso, tienen una calidad increíble y como dicen ellos, no time to waste. Si tú quieres al planeta, si tú amas este planeta, pues empieza a hacer cosas por él. Utiliza joyería con propósito de Jason Hyde. Nosotros nunca sabemos cómo hablar de este tema porque no queremos ir sensibilidades. Pero en mi país, Venezuela, si uno tenía las orejitas paradas, en el colegio te decían que tenías orejas de Dumbo. Y fíjate, en Alemania se decía, tú has oren de Dumbo. Lo mismo. Y hay algo especial para ayudar, sobre todo si eres bebecito. Este cartílago es tan, tan, tan ligero que puede corregirse con el paso del tiempo si lo atacas en el momento indicado. Y es Autostick. Son unos pequeños adhesivos de silicón que se colocan en la parte de atrás de la oreja. Lo pegas y así, pues, corriges estéticamente, si ya eres adulto, tus orejitas o ayudas a los niños a que mejoren los pabellones parados de las orejas con Autostick. Así que es una gran sorpresa todo eso que puedo conseguir hoy en día. Te invitamos a que visites la página de Autostick y revisas si esos productos son para ti y para tus bebés. Autostick. Entonces mi vida gira alrededor de las mujeres, ¿sí o no? Es verdad. Entonces yo tuve que adecuarme. Y en esa adecuación... Ese sí dijo que para que le pararan tenía que ser fuerte y el de la puerta de la casa. No, no, pero fuerte y firme. Una cosa es, pero yo me paseo entre ser el que las consiente, que las consiento a las tres, pero también es el que impone disciplina. Porque Missy Fu, al principio se pone así y después es muy blandín. Disciplina es mantener los límites. ¿Quién mantiene? ¿Quién mantiene en la casa? ¿Quién dijo no y el no? No, no. Es que hacemos las dos cosas. No es que la última palabra la tengo yo, la tenga Camila. Pero yo saben que cuando... Yo tengo una posición firme. Es así. Entonces ellas han generado ese... Pero igual, tengo una excelente relación con mis hijas. Y yo desde que nacieron siempre dije, yo quiero estar presente en todos los temas posibles. Yo puedo hablar de sexo, de droga, abiertamente. Además, le he hecho broma. Por ejemplo, a la Kiki. No, que tengo este novecito yo. Claro, y ese medio se corta. Siento que se sienten mucho más cómodos hablando conmigo. Pero yo soy lo mismo igual. Ya va, ya va. O sea, ya va, ya va. O sea, enséñame, enséñame esto. Porque en nuestra casa, yo soy blandín. Sí. Ella manda porque yo no... O sea, yo estoy... Yo digo no a Maki, pero tú eres la... Ella es la que... Claro. Hay que ser honesto aquí. Sí. O sea, la cosa es así. Tema de sexo con los niños. Yo, por favor, a esa conversación. Mira, Clio. Para nada. Vamos a explicarle. Pero Clio está muy chiquitita. Yo sé, me falta. Me falta Clio. Pero le va a tomar. A los 12 años. A los 12 años ya le empiezas a hablar de eso. Pero 12 años. ¿Cuándo hicieron ustedes eso? O sea, ustedes tuvieron alguna conversación o es que la vida nos lleve a enseñar eso. Ustedes dijeron, mira, niñas, aquí están los anticonceptivos. Esto es el perseverativo. O era como mi papá que jugaba que nos lo ponía en el conflicto. No, yo con la... No, pues, en serio. Él decía, yo se lo pongo ahí en el desayuno y que ella vaya y que no sepa. No, nosotros, yo, como te digo, como mi mamá de los 12 años me está hablando, yo hice lo mismo con las niñas. Cuando me contaron que habían tenido, en el colegio aquí, también las van preparando, les dan la clase de sexo y les explican todo sobre... Sí, claro, le explican todo, pero entonces terminan teniendo sexo como a los 11 años. Todos, todos, embarazados. No, pero si tú les explicas y les hablas en tu casa abiertamente... Si no es un tema tabú. Por lo menos en mi casa fue así. Y yo nunca... En tu casa, en casa de tus papás. En mi casa, y en nuestra casa también es así. Nosotros hablamos abiertamente. Ni 8 ni 88. Siempre a los chamos hay que responderles hasta donde pregunten. No hay que darles más información. A veces hay momentos de la vida de los niños en donde ellos no están preparados para escuchar otras cosas. Entonces, siempre uno... Yo, por lo menos, además tuve 5 años en un programa de maternidad que me enseñó mucho con psicólogos, psiquiatras, etc. Entonces, yo les respondo hasta donde me preguntan. Y hay cosas que todavía ni siquiera les he dicho de eso. Y siempre cuando me hacen preguntas, les digo, bueno, cuando tengas la edad para entender, te cuento. Todavía no la tienes. Nunca dijiste, por ejemplo, ¿dónde vienen los bebés? Y empezaste con el cuento de la cigüeña y modificaste el cuento. Jamás. Jamás el cuento de la cigüeña. La otra pregunta. ¿Ustedes están enseñando cómo levantar hombres? O sea, yo estoy enseñando el mío. ¿Cómo levantar? ¡Qué coño! ¡Qué loco! ¿Cómo que loco? Eso es para, ¿no? O sea, tú tienes que enseñar a tus hijas. Mira, este, este, tú tienes que hacer este, tú tienes que hacer la otra. No, pero a ver, ya que lo dice. O sea, yo siempre, a pesar de que yo entiendo que tiene que haber una... O no es que tenga, pero sí hay una conversación más fluida de esos temas con la mamá. Y es lógico. Ajá. Un tema de empatía femenina. Pero yo siempre les digo, mira, usted me tiene que escuchar a mí. Yo me mento en las conversaciones. Ajá. Porque yo tengo la visión del hombre. Ajá. Que yo me pongo del otro lado. Yo te voy a decir la picardía del hombre que va a tratar de hacer esto o aquello. Entonces, ya yo... Mira, me parece fabuloso. Yo recuerdo un cuento de mi papá. Bueno, mi papá fue la primera persona que me compró un brasier cuando yo me desarrollé. Así era la confianza de mi papá en cuanto a sexo. Exacto. Él era el que estaba pendiente y todas las mañanas me gritaba desde su cuarto, ya es el día, por si me había desarrollado. Y recuerdo que mi papá cuando manejaba en el carro decía, ojo, ojo, pelado, porque él hablaba súper italiano. Los muchachos ponen la mano en la rodilla. Primero en la palanca, después la rodilla, de la rodilla para adentro. Ay, qué lindo. Tú lo paras cuando tú quieras. Y eso es interesante. Mi papá me decía todo lo que ellos hacían y es buenísimo. Por eso, porque es la voz de la experiencia. O sea, no es que tú saltaste de los 8 a los 35 a los 50. Porque sufrió un monestro. Yo creo que no hay que, o sea, por lo menos en mi caso, no hay que ser tan específico de hablarles, por lo menos lo que yo he hecho. Yo creo que no hay forma más explícita y más directa y más contundente de educar que a través del ejemplo. Si tú eres una persona, un hombre y una mujer que te deja respetar, que respetas a los demás, que los tratas con cariño, con atenciones, pero a la vez tú también eres digna. O sea, tú resguardas tu dignidad, por lo menos en el caso de nosotros, como pareja. Ellas nunca han visto a su papá hacer algo en la casa que me humille, que me falta el respeto. O viceversa. O viceversa. Eso es. Cero peleas así. Y cuando pasa eso, es como que ese es el ejemplo más grande y la mejor forma de educar a los hijos. Entonces, yo creo que un hijo que crece en ese entorno, obviamente todos los entornos no son iguales, pero estamos hablando de cómo es nuestra pareja. Yo espero que ellas busquen siempre un hombre que las valore, que las respete. A lo mejor no van a tener la suerte de que el hombre haga mercado. Que me encanta, porque se entrena. Pero es el ejemplo que tienen. Entonces, yo espero que ellas no acepten menos. Y le han hablado, por ejemplo, de métodos anticonceptivos. ¿Han tocado esos temas con ellas? Cien por ciento. Ok. Es que lo que yo les decía, no hay un tema que no se trate en la casa. Cuando entregarse, cuando ella tiene que tomar la decisión de que sea su primera vez. Todo eso lo he hablado. Pero, claro, es que eso es importante, porque al final la decisión la hace uno. No, no, no. Eso se conversa. ¿Cuándo? ¿Eso se conversa? Claro que eso se conversa. Se conversa. Lo que pasa es que aquí quiero dar un dato importantísimo. Todas esas intimidades, yo las he hablado con mis hijas, pero en detalle no voy a entrar aquí porque es la intimidad de mis hijas. Y eso es algo que yo una vez te lo dije a ti y lo quiero igual compartir aquí. Cuando somos personas públicas, como en nuestro caso, y tenemos hijos, que es también el caso de estas dos parejas, para mí ha sido muy importante resguardar la intimidad de ellas, porque es la vida de ellas. Entonces yo no tengo derecho de venir a un podcast o a un programa y de contar la vida íntima de ninguna de mis hijas. Entonces, por eso no voy a entrar como en detalles. No, 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 pero a ver si abordan esos temas. Los abordo con, mira, con todos los detalles más chiquititos de los métodos, de lo que hay que hacer, de todo, todos los detalles los abordo porque me parece importante y porque así lo hizo mi mamá conmigo. Porque lo importante aquí es como resaltar qué hay que hacer mejor. O sea, la idea es como que también escuchar y aprender y compartir qué hace una pareja exitosa. Porque hay que distinguir que es el papá exitoso. El exitoso es lo que hacen ustedes, que las niñas la vean en las redes y te hacen lo que te hicieron a ti y ayer. Ay, gracias. Sí, sí, sí. Fue muy lindo. Fue muy lindo, ¿verdad? Bueno, yo creo que para eso el respeto a tus hijos también es importante, como que a la intimidad de ellos, que ellos sepan que somos personas públicas, que hacemos lo que hacemos, pero a la vez como que resguardar mucho esa familia, protegerla. Yo por lo menos soy súper leona con mi familia. Protejo muchísimo a Panchi y a las niñitas porque las redes sociales son lo máximo. Nosotros vivimos de ellas y yo amo a mis seguidores y me encanta compartir con ellos muchas veces, genuinamente cuento mis cosas, lloro, he contado mis cosas lindas, mis alegrías, mi tristeza, mis pérdidas, todo. Pero siempre hay algo que uno se guarda para uno. ¿Y tus hijas te han dicho, te han dicho, o sea, por el mío me regaña? ¿Del social media? Total, 100%. Sí, pero no me digan, hay muchos. Cada vez que tú veas a Joaquín, yo les tengo que pedir permiso. Yo cada vez que ustedes vean algo de Joaquín y Kiki, un like. Dice permiso, ¿puedo grabarte? Sí, yo les pido permiso a Joaquín. El mío también dice, yo no quiero, no papá, no video, no quiero. Y yo creo que eso es importante que lo digamos y que la gente también, que no es famosa, lo haga con los hijos porque es la vida. Es que es al final su vida. O sea, tú eres el padre o madre, pero esa vida no te pertenece a ti. Pero volviendo a lo que tú decías sobre el tema de la educación, y por eso es lo importante de tocar los temas que sean necesarios, dependiendo de lo que se vayan presentando, es el hecho de que tú, o sea, la educación consiste en eso, en tú darle herramientas para que ellos decidan. Porque cuando tú le das herramientas, y la información es fundamental, como canal, es para que ellos, cuando se les presenta esa situación, tengan argumentos para decidir. De eso se trata la educación. Y te voy a dar el dato de los datos. No perder la memoria. Cuando Mónica me preguntaba, tú le das los métodos anticonceptivos, es que a mí no se me olvida lo que yo hice. O sea, es que a mí no se me olvida lo que yo hice cuando tenía la edad de Joaquina. Es que eso fue ayer. Pero es que, a ver... Entonces, como no se me olvida, yo estoy mega pila, y yo siempre les digo. Pero hay mucha gente que se le olvida, y se le olvida, y entonces no entiende ese borbollón de emociones, porque uno cuando está en la época de la adolescencia, uno todo lo magnifica. Hormonas. Uno el odio es odio, el amor es amor, el susto es susto, o sea, todas las emociones están descontroladas dentro de esos seres. Pero por eso te acabo de decir que el dato de los datos, por lo menos que me ha ayudado a mí, a que mis hijas sientan esa empatía y esa conexión, porque yo hago que ellas sientan la conexión. Yo siempre les digo, lo que tú estás sintiendo, yo lo he sentido. Lo que tú estás viviendo, yo lo he vivido. Y yo sé, o sea, y siempre les digo, yo sé que tú me ves como una vieja, porque ella, aunque yo me siento estupenda y esté larga... Estás, 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 o sea, yo tengo más que todo. Espérate. Cuando, o sea, los hijos adolescentes a uno lo ven, ¿verdad, papi? Yo a veces me siento súper, súper estupenda. Igualada. 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 La camisa, estás corto, papi. Pero ellos se encargan de ubicarte y de traerte capítulos y decir, no, mamá, o sea, no estás ningún estupende, ningún estelar. Vamos a hablar otra vez. O sea, eres mi mamá, estás vieja. Entonces, como te digo, aunque ellos lo vean a uno así, uno pasó ayer por los 17 años, ¿entiendes? Uno sabe y la clave es recordar. Eso es un gran tema. Tener memoria selectiva, la educación de los hijos, creo que es un gran error. Mira, tú. En todos esos tiempos, ¿cuál fue la época más difícil de challenging como padre para yo prepararme? Porque para mí el primer año es más complicado. El tercero es como que el mío. El cinco era buenísimo. También resumen, últimos 18 años. ¿Cuáles son los años que tú dices, mira, estos años fueron maravillosos, esos fueron los años que fueron más complicados? Estoy tratando de buscar algo que les escribí ayer, pero no sé. Pero no sé, realmente nosotros creo que tenemos que considerarnos afortunados. 12-13 fue lo más complicado. Hay momentos, hay épocas, pero igual, o sea, Joaquina siempre fue muy madura. Joaquina tiene 17 años, pero ella tiene un alma de vieja. 50. Y entonces ella nunca, nunca, siempre ha sido, bueno, no, ella tendrá su carácter. Se encerraban en las hábitats. Ella, exacto, es muy equidad. Es que te voy a decir algo, no sé, y no es por nada, y no es por resguardar cosas de ella, porque de verdad, esto que les voy a decir, o sea, por Dios, que es la verdad más pura que les puedo compartir. No sé si somos los mejores invitados para hablar de conflictos, y esta vaina es madera. ¿Dónde hay madera para tocarla? Porque tenemos dos hijas que nos han hecho, o sea, ayer se los escribí, ayer que fue mi cumpleaños, les escribí a mis hijas en un chat que tenemos los cuatro que yo no puedo creer lo felices que, después que me escribieron las dos un post que, Panchi llegó a la casa y que a mí no me han escrito esa vaina. Es verdad. O sea, es preferencia de escaraz y algo más. A mí en mi cumpleaños ni un story. Y yo le dije, cállate la boca. Pobre, declaraciones de amor. Y yo le dije, te callas la boca, porque entonces tú le dices eso. Yo no se los dije. Y van a creer que, concha, las vas a coartar en su libertad de escribir. Precisamente por eso no se los dije. Además, estoy súper orgulloso. Además, yo ni siquiera, a mí me parece que eso fue un gesto hermosísimo hacia la mamá. Además, ellas tienen una comunicación con la mamá increíble y eso lo... Pero bueno, ayer después que escribieron eso... Pero me puse celoso porque a mí no me lo hacen. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Unas cartas de amor divinas por mi cumpleaños. Y después yo venía manejando y yo dije, Dios mío, qué afortunados hemos sido de estas dos niñas que hasta ahora... Y por eso, Tocomadera, 15 y 17 nos han hecho llevarnos o nos han regalado un encuentro con la adolescencia muy, muy, muy especial. Las etapas, que son cosas de lo que hemos vivido. Etapas de, por ejemplo, alguna niña que esté más respondona, las hemos vivido. Esa rebeldía... El tema del teléfono, eso. La Kiki, la Kiki es súper con el teléfono. Quiero para aquí, porque yo no creo que es afortunado. Porque yo estoy viendo eso hace mucho tiempo y porque eso creo que ustedes hacen en su podcast. Yo creo que eso no es suerte. Yo creo que hay estrategias para padres que hacen que los niños sean chéveres. Estables. Yo creo que tienen mucho que ver con el padre estable, madre estable, la cosa, hay como... Yo creo que eso... Las reglas que tienen ustedes, que están como recordando, hay reglas. Hay reglas. Y uno lo ve, o sea, yo tenía una vecina, o sea, que era como complicada ella. No había boundaries, no habían límites. Y el niño era insoportable. La disciplina es ahí, mira, ya va, que no lo hemos hablado. O sea, yo soy muy amorosa y todo, pero en mi casa hay disciplina. Por ejemplo, hay varios tips que puedo compartir sin ánimos de ser... Yo no tengo ni... Nosotros como familia no tenemos ningún manual. Hasta ahora hemos tenido una familia súper bonita y compartimos. Nosotros compartimos la mesa lo máximo que podemos. Nos encanta porque en ese momento de comunión familiar hay conversaciones. Hace poco veía y me sentí tan identificada con Eduardo Rodríguez. Le hicieron una entrevista y él comentó, se puso a llorar y me emocionó mucho porque ver a ese periodista divino y él comentaba que él con sus hijos, y me sentí tan identificada, habían hecho una comunicación tan especial que se decía lo bonito y lo no tan bonito. Ay, qué bonito. Que se decían las cosas siempre con amor, incluyendo las cosas que no les gustan. Nosotros somos así. Por ejemplo, mis hijas le dicen al papá y a mí, mamá, y nos reclaman. Y creo que esa oportunidad de que ellas se expresen y también le digan al papá, porque el papá también se equivoca y la mamá también se equivoca. O sea, eso nos ha ayudado mucho. Esa libertad para criticarnos con respeto. Ellas la han tenido. O sea, tienen tremenda estrategia. No es que están entierrando a flores. Te han hecho un libro de redes. Y ahora te voy a hacer un libro. Ya vamos a entrar en eso porque de paso ellas hacen terapia. Bueno, Cami hace terapia y yo creo que la terapia te da muchas herramientas para aprender a ser padre. Te voy a preguntar de eso algo. No, pero también quiero, bueno, si quieres. Antes de entrar tengo un segmento que quiero ponerlo aquí y se llama Porque lo digo yo. Y esto es esa cosa que no es negociable. Algo que ustedes en la casa digan, esto es así porque lo digo yo. Uy, si hay varias, no. Una que quieran compartir. No, no, por ejemplo, a veces la Kiki que es toda relajada y tenemos que salir, tenemos que ir a algún evento que hay que vestirse de cierta forma y la niña quiere ir con el blue jean y el crop top. Y yo le digo, no, así, verdad. Y me ha dolido. A veces es rudo. Yo la he devuelto del carro al cuarto. No, no puedes ir a un bautizo con el crop top. No se puede, no se puede. ¿Por qué lo digo yo? Porque lo digo yo y porque es así. Entonces, ese tipo de cosas que otra cosa. Panoni, ¿tú tienes alguna? Así, no, no es algo, a ver, no es que sea una línea establecida. O sea, pero al final es un poco el respeto, o sea, no levantar la voz, o sea, ese tipo de cosas. Porque tú sabes que los papás de nosotros eran así como que, ay, no sé qué, mientras vivas en este techo, ¿no? Porque yo lo veo. Obvio que un momento determinado cuando se presentan ese tipo de discusiones hay como la palabra final. No, que quiero ir, no, no vas a ir. No vas a ir porque ya saliste ayer, tienes que esa mañana tener colegio, no vas a ir, no, que llego a las 10, no vas a salir. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Por qué lo digo yo? Y ya se acabó, pero es un tema disciplinario, pero no respondiendo a una circunstancia. No es que somos así tan taxativos y algo por el estilo. Pero sé que yo quería, regresando un poco con el tema, de también a esta edad es importante conseguir esos espacios de comunión. Porque los niños están en su mundo permanente y en su salida. Ese es uno de los problemas más graves de la adolescencia hoy en día, la tecnología, el internet y que se aísla. Uno en esa época se cerraba en el cuarto, oír música y apegaba a rajita. Pero los niños ahora tienen un universo en sus manos. Y lo que viene. No, y ese es otro tip, buscar, lo que acaba de decir Panchi es vital, buscar los momentos obligatorios, entre comillas, para compartir. Eso sí es porque lo digo yo. Tenemos que compartir, o sea, porque lo decimos nosotros. Tenemos que compartir. Salir a cenar, hacer un viaje. Estoy recordando que a veces Kiki escribe en el grupo y que, bueno, Kiki es mega rumbera. Ella todos los días tiene una rumba, perdón, mi hija chiquita, que va a cumplir 15 horitas. Entonces ella a veces escribe como que, el jueves tengo tal cosa en la noche, el viernes necesito que me lleven a Weston, el sábado voy a ir a la casa de fulanito en Coral. No te preocupes, mami, que el domingo almuerzo contigo. O sea, ella sabe cómo comprar. Ella sabe que no puede andar, o sea, que tiene que haber un momento, aunque para ella sea, yo entiendo que puede resultar fastidioso, porque yo también, volvemos a recordar nuestra etapa. Sí, está, ahí va a salir con mi papá, que fastidio, pero igual. A ella les gusta cuando están, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, por ejemplo, Kiki juega a fútbol. Y tiene su equipo de fútbol. Le pongo un, hace poco, un viaje, imagínate, un viaje a Jacksonville. O sea, estamos hablando de cinco horas sin tráfico. Pero yo nada más pensaba, además, imagínate, mi hija jugando fútbol, que yo tengo esa relación tan cercana con el deporte. Pero yo nada más pensaba en el viaje de regreso, porque es tenerla ya cinco horas ahí sentada al lado de mí. Y podemos hablar, podemos escuchar música. Pero esos son espacios que después no los vas a tener más. Ahora que tocaste el tema del deporte. Esos son mundos que tú tienes que, de alguna manera, desarrollar. Los espacios en común con tus hijos. Así sea en un viaje, una salida. Ahora que tocaste el tema del deporte. Fíjate, yo sé que para una mamá, tener dos hijas y así de cercanas es el sueño. O sea, no se puede pedir más en la vida. Así me siento yo. Dos amigas que van a ser tus amigas, que van a ir para la peluquería contigo, que te van a llevar, etcétera. Pero Panchi, que es un hombre de deporte, que eso, mira, eso desayuna, almuerza y cena, fútbol, básquet, béisbol. Dos niñas. ¿Te sorprendió que la Kiki tuviese esa cosa deportiva? Comparte contigo los comentarios, lo que pasa en el deporte. ¿O es solamente hago deporte porque soy deportista? Le gusta, le gusta. Yo en un momento he terminado. O sea, yo, a ella y yo tenemos una empatía y a ella le gusta. Y además, ya sabe que es el consentidor y a veces se me pasa la mano. Pero tengo una comunicación muy fluida y yo creo que ella sí me ve nunca. Además, ella practicó golf, porque a mí me encanta el golf, y lo hacía muy bien. Y un día dijo, no quiero más. Pero yo nunca la presioné, nunca la llamaron. Camila me decía, tienes que llevarla. No, 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 yo no la quiero llevar. Obligada. Porque eso es contraproducente. No, yo sí creo, ahí tenemos Panchi y yo un, ahí tenemos un, ¿cómo decimos? Yo soy Tín Camila. ¿Cómo se dice? Un cable pelado. Y ahí hemos tenido discusiones importantes en relación a la crianza de los chamos. Y es que yo digo, una vez escuché que al maestro Dudamel, su abuelo, lo llevaba a sus clases de música y a tocar su violín y su cosi, lo volvía a llevar y lo volvía a llevar. Los niños siempre van a preferir, y hoy en día mucho más, quedarse en la casa viendo televisión o jugando con el iPad. O saltar de un deporte a otro, saltar de otro, porque cuando empieza la disciplina, cuando empieza la responsabilidad y deja de ser esta cosa novedosa, nueva, se aburren y se cansan. Ah, pero es que con la que te pasó eso también. Claro, y... Pero lo que pasa es que la edad, no es lo mismo tener un niño de 8, 10 años, que tú los llevas al karate o al fútbol, al béisbol, a cualquier deporte, y de verdad que, o sea, tiene connotaciones casi que obligatorios, o sea, porque lo está llevando el papá. Para mí, las actividades extracolegio eran obligatorias en mi casa. O sea, yo siempre... ¿Pero hasta qué edad? Toda la vida hasta hoy, mi amor. Y te lo he dicho ayer... No, 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 toda la vida, te lo dije ayer. Te lo dije ayer como un entorno bravo, como picada. ¿Por qué? Porque me dijo... Sí, porque me dijo... ¿De qué estás hablando? Aquí, o ayer, o creo que fue esta mañana, que llegó peleando a la casa y que... Ahí estoy peleando con Kiki, porque me está diciendo que los partidos que tiene... Porque Kiki es muy... O sea, Kiki es muy buena jugando fútbol, le gusta, lo hace bien, pero es una niña rumbera. Entonces, ella se debate entre eso que le pasa a todos los chavos. Entonces, tú estás inventando una historia. No, esto te inventaron nada, después de terminar. No era el caso. Eso fue hoy. Porque yo estaba de acuerdo contigo. Te voy a descubrir. Entonces, fue así. Mentira, mentira. Él está hablando conmigo y me dice... Te encanta mandarme para... Por acá y ya es que... No, no. Aquí estoy peleando con Kiki. Mentira. O sea, que tiene fiesta aquí, tiene fiesta allá. Y yo te respondí, creo, ¿cuándo fue esa noche? Eso fue hoy. Vamos, que mente de humo. Que mente de humo. Fue hace dos horas. Sí, yo tengo mente de humo. Entonces, me dice, que peleando, que tiene fiesta, que tal. Y yo le dije nada. O sea, sus compromisos. Y siempre le repito a Panchi. Cuando uno conoce a los hijos, a hijos que son que se obligan más, como más disciplinados, a hijos que son más relajados. Ni uno es mejor que otro. Sencillamente personalidad. Entonces, yo, que conozco a mi hija chiquita, le digo, a ella hay que ponerle sus límites claros. El fútbol es tu responsabilidad. Hay un equipo, tú juegas para el equipo. Después, ¿qué hagas? Si el partido es el viernes, el sábado y el domingo, pues el partido es el viernes, el sábado y el domingo. Después que hagas eso, lo demás. Yo soy un poquito más escrita. Pero ella pasó. Ella entró al fútbol porque quiso entrar. Me dijo, papá, llévame. Y la llevé. Y se me escondía de un aro. O sea, porque no se entiende la posición de presionarla. Porque a los 12, 13 años, puede ser un ejercicio contraproducente. Porque las presionan y generan una suerte de... Pero déjame terminar con este tema. Es que hay un punto. Hay un punto. Pero ella empezó... No, 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 no. Es que hay un punto. Es que hay un punto. Es que hay un punto. No, ella entró y le fue muy bien, pero un momento determinado hubo conflictos internos del equipo. No le gustaba el coche y me dijo, no quiero seguir. Entonces, era obligarla a vivir esa situación o esperar. Yo le dije, vamos a darle un poco de espacio porque ella va a regresar eventualmente. No solamente regresó, sino que está más comprometida que nunca. Hace campamento. O sea, en definitiva, fue una decisión, o sea, fue una estrategia positiva. Pero vamos a decir la estrategia y cómo tomamos esa decisión. Panchi decía, y ahí tengo que yo hacer un mea culpa, Panchi decía, vamos a dejarla a ella. Y yo, como así mismo fui con Joaquina. Como acorde ahora que eres. Y hoy en día Joaquina es tremenda músico, gracias a Dios. La niña, cuando Joaquina era chiquita y tenía nueve años y desde los seis estaba haciendo música, a veces a los nueve, diez años me decía, mami, hoy no quiero hacer la clase. Y yo, mi amor, María viene, ya pagamos la clase. Hoy hay clase. Así digo yo. O sea, punto. Y así fui. Y menos mal que fui así. Porque Joaquina desarrolló, obviamente, yo nunca la obligué a hacer música. Siempre la metí en clase porque eso era lo que ella quería. Pero es natural. Y tienen vocación, así como Kiki tiene vocación para jugar. Pero es natural que los niños, porque son niños, no tienen los cuarenta y pico de años que tenemos nosotros. Es natural que en algún momento se aburran. Se aburran y no quieran más. No quieran más. Entonces, aquí tengo que decir que nosotros tomamos esa decisión con mi psiquiatra. Yo tengo, y tú lo nombraste y es importante también compartir, me parece lindo compartir este otro tip. Yo tengo desde hace muchos años, porque mi mamá también me enseñó como a pedir ayuda cuando había algo que me, algún conflicto. Yo tengo un psiquiatra que es como un coach para mí. Yo lo veo por lo menos una vez al mes, una vez cada dos meses. Es una terapia. Es una terapia. Y yo lo hablé con mi doctor Manuel Ortega. Eso, eso que dice Panchi, decía, vamos a dejarla que se vaya. Entonces, yo cuando tuve mi terapia con el doctor, le dije, Manuel, tengo este caso con Kiki, tú sabes qué. Y Manuel opinó como Panchi. Manuel me dice, no, Panchi. Ah, claro, pero lo digo yo, no. Pero tiene que venir el doctor y lo dice. Y yo, pues, ah, no, tiene razón. Una gente psiquiatra experta. Me aculpa. Pero la voz me aculpa. Sí, ahora se hace me aculpa. Entonces, el doctor me dijo, Camila, es verdad, Kiki es una niña sana. Es una niña que no me ha dado nunca, digamos, un problema. Déjala si ella quiere. Es una belleza. Sí, es verdad que las dos niñas son espectaculares. Déjala si ella quiere ausentarse del fútbol. Pero Manuel estuvo de acuerdo conmigo, porque yo le decía a Manuel, lo que me aterra es tener a la niña todo el día en el teléfono. Claro, el ocio. Y entonces él me dijo, ponle a decidir algo que ella quiera hacer en ese tiempo. Entonces, Kiki decidió música como la hermana y se fue a piano y canto. Y bueno, fue a música y después dejó la música y volvió al fútbol. Negociaste alternativa. Lo negocié. No los dejas así como que... Ah, no, no es libre. No dibuja libre. No es libre. Ah, no, porque si no, salen del cuarto. Es esto o esto. En ese viaje, el terapeuta para mí ha sido fundamental, porque yo también tengo uno, Leslie, la quiero mucho. Yo también tengo otro. Tenemos todos, porque era... O sea, el único no tiene terapeuta soy yo. Eso es bueno, Manu. Te mando la dirección. Es malísimo. Es malísimo. Es muy pana. Tu terapeuta soy yo, es que tú eres calladito. Tú eres... Tú eres... No, pero tengo que decir, voy a explicarlo, porque eso de... O sea, yo cuando nació Mark no tenía ni idea. No tenía ni idea. ¿Cómo se vea? Entonces, mis padres son alemanes, todos diferentes, muy diferentes. Claro. Entonces, después de 20 años de terapia, yo dije, voy a seguir con terapia para entender qué hacer con los niños. Y encontramos varios libros que nos ayudaron mucho. Y es que uno siempre quiere ser la mejor versión de padre que uno pueda ser. Y la gente se deja llevar por ese dicho común, que es que no hay escuela para padres, es que uno no sabe. Eso se aprende. No, hoy en día hay tantas herramientas. Y yo... Y los padres no le decían que no hay nada que hacer, exacto. Y lo voy a repetir en cada episodio. Uno utiliza un coach alimenticio, uno va para el coach para el cuerpo, uno va para el coach para todo, uno se pone botox, uno se arregla, pero no entiende que la mente es un músculo que también se debe entrenar. Y necesitas a alguien que te entrene, que te guíe, que solamente te dé herramientas. Y que te dice, mira, lo mismo, Mark está haciendo esto en el colegio, está haciendo bullying. ¿Qué hago? No va del colegio. No él. O sea, otra gente a él, pero él también. Entonces uno va para allá, entonces el coach dice, ya va, respira, relaja. Y ese es otro tema, evidentemente, que hay que desarrollarlo. No sé si sea el momento. Lo que pasa es que aquí a veces se toma muy aligera el tema bullying. O sea, por nosotros que decimos un bullying permanente. Pero a ti no te traumatizaba que... No, yo tengo el bullying. Yo soy el esposo, el alemán. No tengo ni nombre. Por eso, además... No, y él tuvo su segunda adolescencia en Venezuela cuando él llegó porque él entendió lo que era el chalequeo. Allá el chalequeo ya no existe. Me chalequearon todavía. Y claro, nosotros venimos de esa cultura en donde las burlas y las ofensas no son burlas ni ofensas. Es parte de... El bullying existe, ojo, y es un tema dramático. Pero yo creo que a veces le ponen muy rápidamente la etiqueta a un bullying cuando no lo es. Hay casos de casos y tienen que ser atendidos con toda la responsabilidad. Yo iba a saltar otro tema que conversamos antes de que arrancara esto. Pero ya que tocaste el tema del bullying, creo que es interesante dejar sentado algo. Qué complicado es, por ejemplo, cuando uno se da cuenta que el hijo de uno es el bullying. Es el bullying. Porque uno nunca quiere que su hijo... Ajá. ¿Cómo uno? Porque los jóvenes, los niños, estén en la edad que estén, son a veces muy crueles para lanzar comentarios, para decir cosas. Cuando están en grupo y acompañados, cosas que pasan mucho en la adolescencia, que andan en patota y en grupo porque necesitan el grupo de amigos. Sí, o apoyados. Siempre uno empieza, y lo vivimos nosotros en el colegio, que uno empezaba, ah, fulanito de tal es el come moco. Porque resulta que una vez lo viste con come moco. Al otro que empezó con el acné y todo el mundo en el salón le decía, come pizza, carepizza, carepizza. Ay, Dios. Y uno, y te das cuenta, y en medio de la vorágine de la adolescencia estás metido dentro de un grupo y eres parte de ese grupo de niños que hace daño. Ha pasado, muy en general, porque obviamente entiendo la posición de ustedes de protegerlas, les ha comentado ellas que ha pasado algo en el colegio. ¿Cómo han abordado ustedes el tema? No, de verdad que nosotros nunca, no es por protegerlas a ellas o no, nosotros nunca hemos tenido un problema de bullying, ni que les hagan bullying a ellas. O sea, que una persona que les haga bullying es un maltrato sistemático, constante, es decir, algo de todos los días. Por eso es importante, como dice Panchi, decirlo, porque una vez nos pasó, Kiki era chiquita y recibimos una llamada a las 8 de la mañana del colegio. Y en esa llamada nos decían que la Kiki, ¿cuántos años tenía la Kiki? No sé, tendría 5 o 6 años. Una cosa chiquitita. Pero ni siquiera era la tía de un niño que supuestamente se había afectado por un comentario de varios niños. Y la señora me llamaba a las 8 de la mañana, la tía. Y me decía, ¿señora, en serio? No, nunca tuvimos problemas con Kiki y de repente recibimos esa llamada y la niña dice que Kiki le hizo bullying al hijo. Y obviamente yo... Dice que era el hijo, mi amor, era el sobrino. Bueno, era un sobrino que era como su hijo. Ay, bonito, niñito, pues. Sí, bueno, hay que ser preciso. Yo siempre le digo, siempre, ay, perdón, ¿qué le digo el periódico? Ella tiene memorias selectivas, se le daban las cosas, echa los cuentos mal, yo soy tu apuntador. Lo siento. Yo vine a este mundo a ser tu apuntador. ¡Paso, por lo santo! Ahorita sigue con ese cuento, pero cuando ustedes están arreglando un problema con las hijas, ustedes se hacen esas cosas. ¡Claro! Y el otro, no, que yo te dije que no, que sí, que no. Claro, porque hay que ser preciso. O sea, hay una secuencia hecha... Mi amor, eso no venía, eso no tengo tienda, eso es un sobrino que era como un hijo. No, porque era más raro. Yo siempre le digo... La tía llamándome a mí, no, yo... No, ella es más raro. Es más. Es más raro. Es más raro. No, no, es más raro. Es como de que la tía la va a llamar la mañana. Y me dio una rechera esa llamada. La tía, ¿verdad? No, me dio una rabia. Yo perdón, perdón. Yo también estoy llamando a mí las ocho de la mañana para... No, no. Eso había pasado antes. No, eso no hace la vez. Entonces, les voy a contar lo que pasó. Yo nunca he sido de esa mamá. Pero ya más que tengo que terminar de decir... Pero fuera del colegio. Lo que me saca de quicio, Lava, lo que me saca de quicio es que Panchi siempre interrumpe para decir una cosa que nada... Vale, es importante. Esa acotación de que no era la mamá, sea la tía. Mira, tenemos cinco minutos hablando de eso. Porque yo habla del perfil de la persona. No era necesario. El perfil de la persona, sí. Siempre es necesario. Siempre le digo, mi amor, cuando yo esté chungo de un cuento, a menos que sea un error garrafal que yo estoy cometiendo, si es una pendejada, déjala pasar. Vamos a decir, te olvidan las cosas que ocurrieron hace dos horas. O sea, es como la cosa esa de Instagram que dice, si yo digo que estoy en las Baleares y me encuentro en el supermercado, decí que las dos estamos en las Baleares. ¡Ah, cabrón! Te lo digo, o sea... Es más fuerte que yo. Él es más fuerte que yo. Yo a veces... Y él, yo le digo, mi amor, si yo estoy echando un cuento, que además a mí me gusta echar mis cuentos con mi perijito, con mi cosita, me gusta echar mis cuentos... Mal, pero no... Entonces, dime tú qué cambia, qué era la tía o qué era la mamá. No sé a dónde me cuento, no estoy en una cuenta todavía. Voy a terminarlo. El tía era como la mamá, por eso yo dije que era la mamá, porque el niño creo que no tenía mamá, algo así. Resulta ser que Kiki, en el horario del almuerzo, el niño tenía el cabello largo y Kiki le dijo, tienes el cabello como una niña, tenía cinco años. Era la única vez que había pasado. Entiendo que no es un comentario bonito, pero son cosas que los niños hacen, porque son niños. Claro. Si yo, 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 a mi edad, pues no haría un comentario que entienda que pueda herir a alguien, pero un niño de cinco años, yo fui al colegio preocupada y además como, ¿sabes que cuando tú tienes un hijo que es Buller, me imagino yo, tú más o menos lo sabes? Ay, pero es que hay papás que se ciegan. Pero yo, pero como yo, claro, pero como yo nunca vi a Kiki en una actitud así, yo fui como preocupada de, Dios mío, ¿será que voy a escuchar que la niña todos los días? Dios mío. No, porque eso para mí hubiese sido de verdad terrible, porque además yo vivo con el corazón carne viva, a mí no me gusta herir a nadie. Volvemos al tema del ejemplo, mis hijas nunca me ven hablando diciendo esta cara de tal o esta, yo no hablo así de las mujeres, que si esta, que si es gorda, que si es flaca, que si es de este color, que si es del otro. A mí no me gusta hablar así de nadie. Entonces ese es el ejemplo que ellas tienen y el papá es igual. Yo le digo papito a todo mundo, o sea, yo soy cariñosa. Entonces, bueno, yo fui estresada y cuando llegué al colegio la maestra me dijo, no, Camila, por favor, o sea, la Kiki le hizo ese comentario. Por un comentario. Por un comentario, Dios mío, lo que hace el niño. Entonces, ¿el tuyo le hace bullying a los demás? No, no. No hace bullying, pero susto. El mío chalequea. Aprendió de la mamá a chalequear. Él me chalequea en la bañera todas las noches. Él chalequea durísimo. Ah, sí. No sé, él iba a donde vaya porque la mamá de él. Pero hay que ponerle límites y yo sí siento que hay que estar ahí porque él es muy líder. Y la mamá se le pega a él. Entonces, cuando tú tienes esa sensación de que eres carismático y él es líder, tienes que aprender a ponerte en los zapatos del otro para no herir al otro. Entonces, nosotros estamos en un proceso de hacerle entender mucho eso. El otro día mi hijo hizo un stand-up en el colegio de 45 minutos. Y le quitaron el receso por dos días a todo el salón. Ay, pero qué lindo. Ya se está en un comedy. Pero se veía la noticia diciendo que algo pasó. Y nosotros sabíamos que fue Mark. Porque Mónica le está regalando todos los días un papelito con chistes. Entonces, después de 30 días tenía media hora de rutina. ¿Por qué le gusta? Miren, esto no tiene que ver. Y ahora sí voy a entrar en lo que tengo que entrar. Pero ella dice que ella le dice papito a todo el mundo. Y yo quiero recordar una anécdota demasiado divertida que a mí jamás se me va a olvidar. Fue con Joaquín. Si estaban entrando un ascensor, era con el pino de Navidad o algo por el estilo. Venías con el pino y cuando se abrió el ascensor, ¿cómo es el cuento? Fue demasiado bueno. Sí, estábamos en... ¿Eso fue en Venezuela? En Venezuela, sí. Se abrió el ascensor y Joaquín le dijo, adelante papito. Le dijo al señor papito. Le dijo al señor papito y era chiquita. Y fíjense que tengo otro cuento parecido del ejemplo. Por eso te digo, yo lo que sí yo tengo malo es que cuando estoy en confianza, si ustedes no lo saben porque no me escuchan mucho, pero cuando estoy en confianza, digo mis groseritas y delante de las niñas. Y siempre digo, cuando llego a la casa, agotada, estoy mamada, estoy mamada, estoy mamada. Kiki tenía como seis años, la llevé al médico, entró mi doctora, la pediatra, Sara Legor Burú. Ella estaba agobiada, había muchos pacientes en la sala y entró como corriendo y, ay, no, ya vengo, Camila, imagínate a toda la gente que está aquí. Sara sale del consultorio y Kiki me mira y me dice, ay, mamá, la doctora está mamada. Y yo le digo, Kiki tenía sello, Kiki, no diga eso, mami, tú todos los días dices que estás mamada. Entonces, vuelvo al tema del ejemplo. Que es otro ejemplo también, en mi casa está el tema de las groserías porque ahí sí yo sí, ahí sí, porque lo digo yo. Porque habla francés. No, hablo francés. Más allá de cualquier idioma adicional, el nuevo idioma, Camila le gusta, le gusta, porque además está acostumbrado, además el sureño tiene la tendencia a utilizar esa terminología. En cambio, en mi casa, en mi papá, yo decía, coño, y era, ey, ey. Entonces, eso me quedó a mí. Yo escucho a mis hijas, bueno, ya no porque ya no los dice. No, pero ahorita, ahorita que están adolescentes. A veces se sueltan un poco, pero ellas entienden que cuando se les escapa una mala palabra. Tienen que reír. Ya saben, ya voy a tener mala palabra. Porque yo soy implacable con el idioma. Para el tema del bullying, vuelvo al tiquititiqui, que lo vas a tener que decir mucho en este podcast, de el ejemplo. Si tu hija o tus hijos te escuchan hablando pistoladas de otro, diciendo que fulanito es... O discriminó. A mí esa discriminación por que sí, que sí, tiene unos kilos más o menos, a mí me parece tan absurda. Yo nunca, y eso siempre lo hemos hablado en la mesa, yo nunca miro a alguien, sí, por ejemplo, cuando yo escucho comentarios en social media, ay, esta mujer es cuadrada. Yo pienso, so what, es cuadrada. ¿Y qué pasa? Que sea cuadrada, o sea, yo no veo eso, te lo juro, no sé, yo no veo si tiene el pelo rubio o si lo tiene de otro color y si la piel es de un color o si la piel es de otra. Entonces, claro, cuando uno crece así, yo creo que los chamos también se les pega eso. Entonces, el ejemplo es... El ejemplo es lo más importante. Y quiero retomar este tema porque a veces nosotros tenemos dos hijos que son de dos sexos diferentes y de paso están distanciados por mucha edad. Cuando tú tienes hermanos muy pegados y muy cercanos, siempre tiende a ver la comparación del entorno, de la parte de afuera. Y esta hace esto y la otra esta y esta brilla más y esta tiene más esto. ¿Cómo manejan ustedes esto para que no se sienta de repente una o si les pasó en algún momento que una se siente como... Guau, mi hermana, ajá, lo hablamos. Volvemos al tema de la comunicación. Lo hablamos abiertamente. O sea, decimos, tú te sientes intimidada porque Joaquín está haciendo eso. Y entonces la otra, como tiene esa... Como ve la amplitud de sentir. Que está la comunicación abierta. Es permitido sentir. Porque se sienten seguras. En mi casa es permitido decir, me siento mal o me hiciste daño. Una vez una psicóloga que en paz descanse, que falleció, que yo entrevisté mucho para mis programas de niños, me dijo que cuando un hijo te decía algo, te rompía el corazón, tú se lo tenías que decir. Y yo, bueno, que vivo en carne viva también porque soy muy sentimental. Yo a mis hijas, cuando me dicen algo que me rompe el corazón, yo le digo, Kiki o Joaquín, me rompiste el corazón con eso que acabas de decir, por esto y por esto y por esto. Entonces, licencia para sentir. Para mí eso es lo más importante. Porque si no, empiezan a tragarse esas emociones y esos sentimientos y esos dolores. Y esos dolores que te tragas, luego se convierten en la adicción, en la conducta, en el niño bullying del salón, esos dolores que se tragan. Yo trato, yo cuando veo que una hija mía, que me ha pasado, con las dos me ha pasado, tiene un miedo o una inseguridad o está intimidada por la otra, lo hablamos en la mesa, ¿verdad, papito? Totalmente, abiertamente. Entonces, mira, si hay un momento determinado, una de las dos recibe mayor adicción, por X o por Y, que la otra entiende el contexto. Que la otra entiende que si las circunstancias se les presenta, vamos a decir, entre comillas, a su favor, va a ser igual. O sea, no hay un tratamiento preferencial. Por eso hay que buscar el equilibrio. Pero si han sentido a veces que ha habido esa sensación, esa igualdad. Porque imagínate, adolescente. No, que mi mamá le da más, o mi papá le da más a ella, y a mí no. Y entonces están pendientes de ella y de mí no. Entonces, claro, pero cuando le digo, ah, pero cuando pasó así, que era... Fíjate que Pancho es muy consentidor con Kiki, por ejemplo. Y Joaquín le reclama mucho eso. Joaquín le reclama tú con Kiki. Y se burla. Y dice, porque, a mi Kikita, mi Kikita... Y le imita a Panchi. Joaquín imita a Panchi. Ay, mi Kiki. Me dice, mamá, tú has visto el descaro de mi papá. Mi papá va con la... Porque es cierto, además. Va con la bandeja y... Ay, Kiki, 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 Kiki. No, eso lo dices tú, eso lo dices tú, así hablás tú. No, pero tú, ok, así hablás tú. Así hablás tú, así hablás tú, así hablás tú. Yo le reclamás tú, pero tú con Kiki le dices, ay, me que queche. Porque además no le hablamos como una, de verdad, le hablamos ñonguísima. Pero si hay una debilidad, fíjense, ahora que tocan eso, la gente trata de ocultar eso y decir que eso no existe. Pero ciertamente somos seres humanos y tenemos cosas mucho más... Somos más compatibles con unos con otros, aunque los amamos inmensamente igual. Pero déjame responderte, y es como se lo decimos, hay dos cosas, la forma y el fondo. Es un tema de forma. El consentimiento para Joaquina es de una forma. De otro tipo. El consentimiento para Kiki es de... Joaquina no, ella es Joaquina, es otro estilo. Joaquina no. Entonces nosotros cuando ella tiene con ese reclamo le decimos, es que es el mismo consentimiento. Solo que a la Kiki se le habla así y a ti se le hace una cosa. Y también tienen heredado de la madre memoria selectiva. Porque cuando ella me pide que la lleve, que la traiga, que la busque, que le consiga esto, que tal... Entonces digo, ahí sí no te acuerdas. Ahí tú estás quejándote de que yo consiento más a tu hermana cuando tú me pides que te baje el cielo y voy y te lo bajo. O sea, papá necesito esto, necesito esto. Pero me ha encantado compartir eso porque también la gente, que ya hemos compartido que de verdad que tenemos unas hijas muy, muy lindas, no puede llevarse la impresión de que hay perfección aquí. Aquí no hay ninguna perfección. Nosotros hemos tenido esas cosas, esas roces de que la consiente es más a ella o le ha... Sabes, estás más tiempo con una que con la otra. Pero creo que es la forma... Mónica, yo digo en el clavo, es un tema de compatibilidad. Hay afinidad y eso no lo puedes... Pero eso no, eso... O sea, no es que tú... Yo no creo que sea afinidad, que tú tengas más afinidad con una y con la otra. Es un tema, depende de cómo tú desarrollas la cosa. Yo amo a mí los hijos por igual. Pero mira, es la forma. Es un tema de forma. ¿Por qué tú dijiste? No, mira. Es la forma. Yo no voy a decir por qué. Déjame terminar, repito. Te voy a decir por qué. Joaquina, la grande, tú te le acercas a alguien y dices, ay, mami, no, no, no. O sea, en cambio la Kiki... Me ve. La Kiki pasa por tu lado y te besa el cuerpo completo. No, no, solamente eso. Yo te pongo un ejemplo puntual. Estoy yo llegando a un partido de fútbol de ella. Y están todas sus amiguitas, todas quinceañeras. Ella va a correr y se me tira encima. Como una bebé. A esta edad, a esa edad, perdón, no lo hacen. Porque les da pena. Que viene conmigo y se toma fotos y saca videos. Entonces, a eso me refiero. Y yo hablo de la preferencia. Pero me gusta su forma. Bueno, yo estoy conmigo. Kiki es melosa. Kiki le gusta que le hablamos yo. Pásate un abrazo y te da un beso. Pero yo voy a hablar de la preferencia y de la empatía. Y lo voy a hablar desde la hija, por ejemplo. Yo siempre tuve más empatía y mucho más conexión con mi papá que con mi mamá. Amo profundamente a mi mamá y a mi papá. Gloria, son los seres más grandes de mi vida. Pero yo tenía algo entre el humor, las actividades, lo que hacíamos. Yo sentía más... O sea, yo podía... Dicho ahorita. Si tú me dices, ¿con quién prefieres ir a tomar un café? Yo prefiero tomarme un café con mi papá, por ejemplo, que tomarme un café con mi mamá. Pero los amo exactamente igual. Y yo creo que eso hay que también dar permiso a que exista. Porque yo creo que todo el mundo cuando nace un hijo, otro hijo, dice, no, yo los amo igual. Son todos igual, todos igual. Pero es decir, los amas igual. Los amas igual, pero no son iguales. Pero por eso es que te estoy diciendo que el tema es de forma, no de fondo. Los amas igual. Yo no podría decirte que yo amo a un hijo más que otro. O sea, es una cosa increíble. No puedo medir lo que las quiero. Pero tengo un código de relación con una y otro código con la otra. Es la forma. Esa palabra me encanta código. Claro, es un código. Sí, es un código. Es el lenguaje del amor. Hay libros que han escrito. Me toca. Nos va a tocar ir cerrando porque ya llevamos una hora aquí hablando. Pero yo no quería dejar de tocar este tema, que es el tema del auto, el carro, robarse las llaves. En la época de nosotros, que nosotros vivíamos en un país en donde hasta prácticamente los 18 no podías manejar. Ok, a menos que hicieran como mi papá que me sacó una cédula chimba para yo poder utilizar el carro antes de ti. ¿Qué es la importancia de tu papá? ¿Le gustaba que el padre canse? Tengo un problema grave. Pero en la época de nosotros, los niños se robaban las llaves del carro. ¿Tú te robaste las llaves del carro alguna vez, Pachi? Sí, claro. Mamá, yo tengo un... Estoy psiquiatra por eso. Sí, ese es un tema que también es importante, el tema de los miedos. No, a mí también. Pero en particular, yo tengo una anécdota con mi hermano. Mi papá se van de viaje y yo voy y advertí dónde están las llaves del carro de mi papá. Mi papá dijo, no se van de viaje. Y me los agarré. Y bueno, una salida esta noche. Estoy hablando de 15, 16 años. Y resulta que cuando yo llego de mis actividades a la casa, no veo el carro. ¿Y el carro? Bueno, mi hermano vio donde yo había agarrado la llave. Y él, o sea, él me robó a mí que era un ladrón. Y se llevó el carro. Y cuando yo lo espero, yo lo espero y llega y le digo, dame el carro. No, yo no te lo voy a dar. Y terminamos los dos como adolescentes idiotas peleándonos en la frente por quién se queda con la llave al final. Mira lo que pasó. Por eso esas cosas nunca entran cosas buenas. Él entró y yo... Pero claro, el carro quedó abierto. Yo agarré y saqué la batería del carro. Si tú no tienes el carro, yo tampoco. Y yo me llevé del niño mal, creo la batería. Después hicimos las pases y colocamos la batería mal. Y cuando fueron a prender el carro, el carro se dañó. Entonces, por culpa de dos imberbes, el carro se dañó. Y la verdad nunca nos lo perdonó. Claro. Nunca tuvieron una... Porque a veces hay accidentes terribles cuando pasa ese tipo de cosas. Yo tengo un problema psiquiátrico con el tema de la manejada. Ya Joaquín está manejando. Pero los miedos en general. Es un miedo muy profundo que se ha pegado en cada fibra de mi cuerpo. Dios mío, señor, por favor, sácalo de mí. Y yo estoy en terapia por eso. Ajá, pero mira... Estoy en terapia con mi doctor, de verdad. Yo te vi un día que la fuiste a buscar. Es la única vez que yo, después de que tiene un año manejando con el papá, un año. Tienes permisos. O sea, ya tiene 17 años. Es la única vez que yo, con mi trabajo psiquiátrico, dije, bueno, voy a ir y voy a permitir que ella maneje. Ella manejó, maneja súper bien, maneja calmadita. Pero de verdad debo aceptar que es un problema mío y que tengo que trabajarlo. Porque la niña tiene que manejar y tiene que vivir y tiene que salir. Y pues nada, y estoy trabajando. Pero tiene carro ella. No, sí tiene, pero todavía no tiene la licencia. Estamos dando la licencia sola. 17, estás comandando la licencia sola todavía. No, ella la puede manejar con adultos. Con adultos. Y lo hace ella. Yo la llevo a diario a donde está su curso y la llevo y me traigo el carro. Y hace curso de manejo. No, no, ella ya está lista. Nosotros tenemos que hacer la licencia y no la hemos sacado. Ya está lista porque tiene un año manejando con el papá. Ya, ya, ya. No lo hemos ido porque aquí hace una fila gigantesca en el Mall de las Américas y no hemos tenido tiempo. Pero ella lo va a tener pronto. Mire, hay otro segmento que es cuando tengas tus hijos. Pero te entiendo, eso está fuerte. Yo también tengo miedo al tráfico o la droga. Eso es lo único que tengo en esta vida. El tráfico, yo con el tráfico es... Fíjate que la droga le tengo menos miedo porque tú a lo mejor con tanta labia, por lo menos yo como mi mamá me dio tanta labia, yo no me he atrevido. Y tengo 46 años y... Y bueno, ¿cuántas veces uno aquí todos, gente con la que te relacionas y te mueves, que tú amas encima, consumen y tú estás ahí y no tienes... Yo no tengo esa tentación. Pero con el tema del carro es como que depende de otra persona. Y eso me paraliza. Hay otra parte del programa que se llama Cuando tengas tus hijos. Es decir, ¿qué cosa hicieron sus padres que ustedes adaptaron al 100% y la repiten igual? Hay cosas que uno no puede ser tan bien. Por ejemplo, mi mamá nos perseguía con la paleta de da vuelta así. Cuando nos portábamos mal nos daba un paletazo. Yo dije, jamás le voy a dar un paletazo. A mí me dijo, puede ser lo que tú hayas adoptado de ellos que te parezca que fue un hit a la hora de criar y que tú lo aplicas 100% porque siempre nuestros papás nos decían, cuando tengas tus hijos ya tú verás. O qué son esas cosas, por ejemplo, que ustedes dicen, mira, mi mamá hizo esto, yo no lo voy a hacer jamás en la vida. Bueno, creo que a veces hubo un exceso, la comunicación fue tan amplia que a veces fue como que muchísimo y de repente uno se enteraba de cosas que no te querías enterar. ¿Inecesarias? Cosas innecesarias. Yo creo que a los hijos sobre todo hay que irlos protegiendo. Los sureños son muy así en mi casa. Todo se supo siempre. No sé, es como tal vez un tema cultural. Así me criaron a mí. Y creo que a veces cuando a ti te lanzan cosas tan chiquitos también te conflictúan, te puedes sentir tú preocupado, qué sé yo. Entonces, un poco medir la información sobre todo de las cosas que les puedan afectar sus corazones. ¿Y tú, Panchi, algo que repetirías o que no repetirías? Bueno, desde cosas muy amplias como el tema de la comunicación. O sea, yo insisto, con mi papá, que amo y adoro, y es un tipo extraordinario, tú también lo conoces. Mi papá es increíble. Pero nunca hubo esa comunicación. Y eso es que éramos dos hombres. O sea, mi hermano y yo y mi papá. Y yo creo que eso te ha retado a ti. Hasta en una comunicación distinta con mis hijas. A veces siento como que ellas, sobre todo cuando los temas son temas más de... Picantes. Que como que me desvían. Pero más allá de eso, cuando tenemos que hablar de valores, de objetivos en la vida, de esos aspectos, tengo que tener la comunicación. O sea, entonces, pues digo, desde el punto de vista amplio, y hace un rato hablaba del tema de las groserías. Ahí sí. O sea, yo soy... Ahí no tengo... No nos permito... O sea, para mí las groserías son... Y sobre todo una mujer. Y eso que a la mamá le encanta en momentos... Y yo les digo así... Además tengo una amiga... Esto no se dice. No, yo digo... Digo las groserías asquerosas. Pero usted no lo explica. Entonces, y les digo en el acto, segundo uno, le digo, esto lo digo yo y ustedes no lo dicen. Y ella ya te se... Ahora se ríe. Ahora se ríe. De verdad, a mí me ha funcionado. Esto no es que esté dándole el consejo de que lo hagan ustedes. Yo, porque tengo que decirlo, yo no soy perfecta. Yo digo una grosería... Tú me conoces, Mónica. Yo digo una grosería horri espantosa. Ay, perdón. Pero es que yo... Ella es de las pocas personas que dicen grosería y se ven chic. Y yo, pero ¿por qué si ella dice esa cosa tan horrible? Y se dice Tony Padel. Sí, Tony Padel dice... Un amigo. Yo lo digo... A veces lo digo como de forma jocosa, pero siempre desde chiquita. Y por eso me pasó lo de que mi niña llegó al consultorio del doctor y dijo, la doctora está mamada. Y el cuento no terminaron de echar de papito. Gracias, papito. Sí, era gracias, papito, que yo lo voy a ir dando, ¿verdad? Era gracias, papito, sí. Pero ella, fíjate que ahorita es que están diciendo una que otra grosería en inglés, ¿verdad? Mi hijo me cobra un dólar por cada coño que digo yo. Y ya se molestó Mónica porque cobró tanto. Y dice, yo puedo decirlo, coño. Exacto, ¿qué tal? Ya estaban veintipico dólares. Pero siempre les he dicho así, como que yo digo, esto lo digo yo, pero ustedes no lo pueden decir. Pero bueno, yo creo que también venderte o mostrarte como una persona que no es perfecta. O sea, no somos perfectos. Y ese es otro dato para los hijos. O sea, cuando nos equivocamos, atacó a ellos y decirles, bueno. O sea, yo me equivoqué, por ejemplo, con el tema de mis miedos, que yo los he tenido que trabajar durante muchos años porque he tenido pérdidas. Yo recuerdo que nosotros le decíamos a Camila cuando las chamas estaban en el colegio que lleva todos los días para el colegio y hacía algo en el colegio y era del PTA y hacía todo y decía, mamá amor, pero búscate un colegio para ti. Sí, no. Búscate un colegio para gente grande. Es que siempre fui una mamá muy miedosa y sigo siendo. Y eso es un tema que lo trabajo a diario. Y lo reciente que ellas a veces. Y lo reciente. O sea, yo mamá hasta cuándo. Además me llegan a mí ahí porque yo soy del otro lado. El equilibrio es ese. Yo no. O sea, cuando tú dices el tráfico. Y les digo, me van a matar de un infarto. O sea, yo creo que las cosas te van a pasar en la vida. O sea, yo soy miedoso y yo estoy miedoso. Sí, bueno, entonces es más de la de Camila. Yo soy miedoso. Entonces yo les digo, perdónenme, yo estoy trabajando esto, por ejemplo, con el tema de la manejada. Vamos a parar eso ahí porque yo quiero cerrar porque nosotros tenemos siempre un pedacito chiquitico para la gente del Patreon y me parece que esa parte es súper interesante colocarla ahí. Primero quiero darle las gracias por habernos permitido entrar a su hogar, entrar a su manera de criar, darnos consejos. Es primera vez que hablamos de esto. Darnos consejos. Darnos consejos de cómo ser padres de adolescentes. Así que un millón de gracias. Gracias a ustedes. ¿Verdad que? Tú eres como yo. Sí, yo creo. Sí, yo soy como papita. Ay, hombre. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Es un sufrimiento. ¿Dónde está el niño de arriba? ¿Qué? ¿Todavía no comió? ¿A qué hora? Yo también. Yo también. Es horrible. Es el cinco años. Pero eso de los miedos, párenmelo ahí porque vamos a hacer así. Vamos a hablarlo en el Patreon porque este también es súper nervioso. Es un papagallina. Pero soy puntual. Vamos al Patreon. Pero estamos para que... Ajá. Bueno, espero que hayan agarrado el mayor dato posible. Creo que parte de las cosas más importantes de aquí es enseñar con ejemplo, buscar ayuda, buscar herramientas, la comunicación, la disciplina y el consenso entre papá y mamá. Creo que papá y mamá tienen que ir siempre por un mismo carril a la hora de educar. Sean padres que tengan matrimonios en conjunto en el mismo hogar o sean padres separados. Creo que lo más importante es que la directriz sea una sola. Un millón de gracias por estar bajo este techo. Y nos vamos al Patreon a hablar sobre esto que son los miedos. Cómo manejar nuestros miedos a la hora de criar a nuestros hijos.